Continuamos informando sobre la situación actual en Sudán. Estamos aquí en la frontera a la espera de ver si realmente Egipto va a permitir el ingreso de algunos de los refugiados que están huyendo en este momento desde Hartún hacia cualquiera de las fronteras, ya sea Etiopía, Eritrea o Egipto. Hasta el momento lo único que hemos podido validar personalmente es que tanto Argin, la frontera terrestre, ha sido cerrada y militarizada. El puerto de Ausimbeil también está bloqueado, cerrado a cualquier tipo de navegación. No siquiera hay los botes mínimos que saben estar moviéndose los días de semana de manera cotidiana. Han cerrado completamente el puerto y está militarizado. A mis espaldas pueden ver el Nilo y como pueden observar no hay ningún tipo de navegación. Está completamente bloqueado y militarizado. Lo mismo pasa con toda la frontera norte de Sudán, o sea, toda la parte sur de Egipto. Está completamente cerrada a los refugiados sudaneses. ¿Por dónde dicen que entran? Nadie sabe. ¿Por dónde pasan? Tampoco. No hemos visto ningún ciudadano sudanés ingresando a Egipto por el momento. Estamos en el puerto. Se supone que aquí llegan las barcazas donde supuestamente ellos dan la acogida a los refugiados de Sudán. No es cierto por el momento. Aquí no está llegando ningún ciudadano sudanés refugiado. ¿Por qué Egipto obra de esta manera? Lo desconocemos. Trataremos de informarnos para comunicarles a ustedes. Saludos desde Ausimbeil, el puerto sur de Egipto.